De mi querer, grándola de mi corazón, cantas desde el cantar. Ronda mi pecho un abril, brota un claver en mi pie, cojo otra vez mi fusil, grándola de mi querer. Ronda mi pecho un claver, brota un abril en los labios, cojo otra vez mi fusil, para vengar los agravios. Ne, 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 ne. Cargo un acorde menudo, una canción acapella, Un beso de José Aposo, y estalla la primavera, primavera de color, sorpresa de mi alegría, mariposa de esperanza, que vuelan tus miludias. Dime, 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 d Versos para el corazón, claveles en mi fusil, para otra revolución, la que tendrá que venir en este siglo cantando por otro clavido a alguien y otras cantinas de un baño. Y me iré, 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 me iré. Y alguna corde de luz, una canción acapella, un beso de secafón, y estalla la primavera, primavera de colores, sorpresa de mi alegría. Mariposa de esperanza, que buena tus melodías. Y me iré, 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 me iré. y bajamos el tono que si no es muy alto cuando la vida morena cerrará la eternidad ocupa el que más sordera dentro de Dios y dame dentro de Dios y dame gran rosa y la borena cerrará la eternidad ocupa el que más sordera en cada esquina un amigo en cada rostro igualdad gran rosa y la borena cerrará la eternidad cerrará la eternidad gran rosa y la borena en cada rostro igualdad en cada rostro igualdad en cada rostro igualdad gran rosa y la borena en cada rostro igualdad en cada rostro igualdad en cada rostro igualdad en cada rostro igualdad en cada rostro igualdad